Estimado empresario Oriflame, vamos a revisar cómo recuperar la contraseña. Ingresamos por el ícono de la persona y vemos que tenemos la opción Olvidaste la contraseña. Damos clic ahí y seleccionamos entre dos opciones, el correo y el celular. Ambos deben estar registrados en el código de la empresaria. El email, entonces en este caso vamos a escoger el email y vamos a poner el código del empresario y le damos Continuar. Inmediatamente me llega a mi celular, que yo tengo configurado el correo, me llega un código temporal, como el que nos llegaba inicialmente cuando nos registramos, para poder recuperar la contraseña. Entonces me dice que el código de cambio de contraseña es el 545502. Luego me pide cuál va a ser la nueva contraseña, entonces recuerden que debe ser mínimo de seis caracteres alfanumérica y yo le puedo decir ahí Oriflame, por ejemplo. Aquí les puedo mostrar Oriflame y confirmo la nueva contraseña Oriflame. Y le doy ingresar, entonces él valida, aquí me quedo mal, él valida que las dos contraseñas sean idénticas y aquí le doy ingresar. Si todo el código de cambio de contraseña está bien, él me debe dejar ingresar. Entonces en este momento ya estoy adentro y puedo ver mi información. En Oriflame te damos las mejores herramientas para que desarrolles tu negocio. Haz parte de la nueva era digital. Gracias.